Si te vas, yo quiero saber Si tú te vas, mami, cuando tú quieras Cuando tú quieras Yeah, yeah Basta, eh, eh, eh Nadie te está aguantando y la puerta está abierta No te preocupes, pues no soy todo La títora y está muerta Quiero que se vea feliz y que te diviertas Pero pa' que no vuelvas No, 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 no Basta, eh, eh, eh Nadie te está aguantando y la puerta está abierta Eh, no te preocupes, pues no soy todo Nuestra títora y está muerta Espero que se vea feliz y que te diviertas Pero pa' que no vuelvas No, 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 no Ey Dime qué esperas Baby, te quiero pero afuera Eres alguien por dentro Y otra por fuera Y ya no siento nada Cuando te encuentras Dame, dame banda Eh En mi corazón Ya tú no eres la que mata Se acabó por ti Ya no siento nada De nuestra serie Ya no sale temporada Así que vete lejos Dile al hello Que te envíe el pink Hace tiempo que no somos un team Para el carajo de nuestro aniversario Y yo hice un valentín Y la misma que te aluno Y nos trae en satín Sigue lo que te vale Ah Que tiene la culpa Es lo que te muerde Quedaste con el pelo Porque de mí te acuerdas Y pienso en todo lo que te pierdes Pero te deseo Suerte, ahora soy más fuerte Gracias a to' lo que me hiciste Ah Tú nunca me quisiste Ah No sé por qué me hiciste Pero te deseo Suerte, ahora soy más fuerte Gracias a to' lo que me hiciste Ah Tú nunca me quisiste Ah No sé por qué me hiciste Pero te Oh Oh Nadie te está aguantando Y la puerta está abierta Ah No te preocupes por nosotros No No estoy por ahí tan muerta Ah Para Que se vea feliz Y que te diviertas Ah La ropa que no vuelva No, 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 no Pero Oh Oh Nadie te está aguantando Y la puerta está abierta Ah No te preocupes por nosotros No Nuestra historia ya está muerta Ah Espero que seas feliz Y que te diviertas Ah Pero pa' que no vuelvas No, 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 no Música 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 Earl K A Eduardo Armex, The Master Remix.